Hola a todos, bienvenidos a mi canal, me llamo Gloria y este es un canal en el cual yo hago videos de cualquier cosa que a mi me parezca interesante de grabar el día de hoy, no se si, bueno les puedo mostrar la hora que es, son las 3 de la mañana y me arregle para grabar un video, simplemente cuando te llega un, no se, una idea yo creo que hay que llevarla a cabo, porque esos pequeños flashes que uno tiene hay que aprovecharlos, porque no ocurren todos los días hoy quise hacer un video acerca de la felicidad, porque es algo que nos cuesta tanto encontrar son tantas las veces que nos sentimos tristes, tratando de sentir eso tan delicioso que es la felicidad, ese estado emocional en el cual nos sentimos plenos y estamos de verdad disfrutando la vida y yo no quiero sonar como una motivadora profesional o algo por el estilo pero todas las personas tenemos vivencias distintas de las cuales siempre se puede rescatar algo positivo yo siento que he vivido muchas cosas en mi vida que me han enseñado a apreciar la vida y no es que yo sea completamente feliz, porque eso es algo que no puede ocurrir pero he aprendido a obtener ese contraste entre estar muy abajo pero de todas maneras saber encontrar los puntos de felicidad todos los días de mi vida vamos a empezar con el video lo primero que te voy a aconsejar para que tengas felicidad aunque sea un ratito al día es entender qué es la felicidad porque probablemente piensas que la felicidad es estar en Hawái disfrutando de la playa con muchísimo dinero en tu cuenta y para mí quizás la felicidad es estar en mi casa reunida con mis seres amados comiendo algo en la mesa la felicidad es pequeñas cosas que te hacen sentir vivo algo que quizás tú no sabes apreciar quizás ahorita estás con internet en tu casa, afuera está tu familia o simplemente no la tienes cerca pero puedes comunicarte con ellos y estás relajado viendo videos en YouTube puede ser que eso sea un poco de felicidad nunca vas a tener la felicidad entera que quizás tu mente te hace pensar que tienes que lograr tener por supuesto hay momentos que son de extrema felicidad como a mí también me gustaría estar en Hawái disfrutando de la playa con mucho dinero en mi cuenta por supuesto que sería también bastante feliz no es mentira que eso no me molestaría pero también puedo tener felicidad estando en casa con poco dinero pero sabiendo apreciar las cosas que tengo entonces hay que saber muy bien qué es la felicidad la felicidad no es eso que tú te estás imaginando siempre cuando tengas dinero, cuando seas exitoso la felicidad puede ser también pequeñas cosas y tienes que saber escucharlas, verlas, apreciarlas mi segundo consejo para ti es que tienes que mantener tu mente ocupada si tú estás atravesando por una situación difícil una pérdida de un ser querido ruptura amorosa cualquier cosa o simplemente una depresión sin causa aparente debes ocupar tu mente porque una mente desocupada está lista para pensar y pensar y pensar y crear problemas muchas veces la mayoría de nuestros problemas son creados y causados por nuestra mente cosas que realmente no están sucediendo ni van a suceder pero tu mente te las repite tan constantemente que tú las vas a llegar a creer pero si por el contrario estás ocupado haciendo algo tu mente no va a tener tiempo de pensar tanto yo sé que hay muchas veces que no te quieres ni siquiera parar de la cama yo entiendo perfectamente me ha pasado 150.000 veces en mi vida que ni siquiera me quiero mover pero aunque sea una hora una hora para que no pases el resto del día pensando, imaginando cosas eso te va a ayudar aunque sea un momento te va a oxigenar la mente y te va a alejar un poco de esos pensamientos negativos que te roban la felicidad literalmente el tercer consejo que te voy a dar me causa mucha ilusión siempre me hace revivir cuando estoy abajo y quiero sentirme feliz pienso en todas esas cosas que quiero hacer y ese consejo es tener sueños y tener metas que cumplir trabajar por esas metas no solamente tenerlas y dejarlas ahí trabajar por tener metas una vida sin metas imagínate lo triste que es aunque sea no te estoy diciendo que tu meta sea comprar un yate poner un negocio o pueden ser metas muy pequeñas muy chiquitas pero que te van a dar la motivación diaria que tú necesitas solamente enfócate en todos los días hoy me quiero motivar a hacer algo posible a lo que me está haciendo ruido en la cabeza un sueño que tengo para hacer ve videos ponte a investigar cosas al respecto y eso te va a ayudar bastante el siguiente consejo que yo te voy a dar que a mí me funciona mucho es consentirte y apreciar las pequeñas cosas de la vida yo ahorita estoy en Venezuela un país en crisis completamente en crisis el cual todo es un problema desde bañarte desde tomar agua desde que se te va la luz desde que el internet no sirve desde que la comida es difícil sin embargo yo sé apreciar o trato al menos de apreciar las cosas que Dios me regala por ejemplo cuando tengo internet lo disfruto tanto que siento que me estoy consintiendo y voy a ver todos los videos que quiera y me voy a distraer tanto y eso me hace escapar un poco porque me estoy dando un gusto quizás ese gusto para ti sea muy poco por eso te quiero decir las cosas la felicidad es algo así de chiquitico que tú puedes encontrar en cada cosa no tiene que ser siempre cosas gigantes puedes ser feliz con poquito acuérdate que las expectativas son las que quizás nos roban un poco la felicidad porque pensamos que como no tenemos esto o no estamos en ese momento de nuestras vidas que queremos estar entonces no somos felices no entonces disfruta lo que tienes ahorita ya vas a ver que vas a encontrar muchas cosas buenas yo disfruto cuando tengo agua yo disfruto cuando tengo comida yo disfruto cuando tengo internet yo disfruto cuando hablo con la persona que quiero cuando veo a mi mamá y a mi papá crees que te estoy diciendo mentiras pero no estuve lejos de mi papá y de mi mamá no vivo con ellos ahorita estoy acá con ellos y sé apreciar que es estar con ellos reunidos en la sala tomándome un café antes no lo hacía antes era todo el día metida en el cuarto sin apreciar eso entonces date cuenta de las pequeñas cosas que tienes date un gusto lo rico que es comerte algo que te gusta hoy por ejemplo me compré algo tan rico que me encanta que es una pizza y un refresco y me encantó lo disfruté demasiado aunque me haya durado 10 minutos es un ratito de felicidad que tuve y por último yo soy una persona que cree en Dios y yo siento que es muy importante desde mi punto de vista creer en Dios y el consejo que te voy a dar es tener fe puede ser que tú digas no la fe no es para mí ok a todos nos llega nuestro momento yo a mí no me gusta empujar a la gente hacia la fe pero sí me gusta dar consejos y mostrar lo que para mí es la fe la fe me hace sentirme segura de que hay un Dios que me está cuidando a mí de que hay un Dios que no me va a dejar caer por eso cuando yo estoy muy abajo cuando yo estoy muy triste muy mal me reconforta muchísimo pensar que de verdad hay un Dios que está ahí conmigo Gloria esto va a pasar no te preocupes la vida es así estás arriba estás abajo estás arriba estás abajo ahorita estás abajo eso no va a ser para siempre Dios está ahí contigo siento que es tan lindo tener fe porque no te sientes solo te sientes acompañado estás confiado no te va a pasar nada malo estás ahorita mal pero no es para siempre entonces para mí la fe es bastante importante yo espero que estos consejos que yo te di sean valiosos para ti sean reales y que si ayude aunque sea una persona el trabajo está completamente hecho suscríbete a mi canal voy a estar haciendo muchos videos como este y si quieres déjame pues ideas abajo de qué quieres hablar no soy una psicóloga ni nada por el estilo pero me gusta hablar sobre la vida sobre cosas que normalmente la gente no habla así que nos vemos entonces en el próximo video espero que este video te haya gustado mucho chao gracias por ver el video